Ya está, yo creo. Rubiu. Vamos a grabar esto, venga. Ponte ahí. ¿En serio? No, póntelo, anda, tío. Ponte ahí y te haga un plano guapo aquí ahora. Tú, en serio, esto lo ves, Chapi, o sea... Esto no va a salir nada bien. O sea, tú has visto cómo está esto, o sea... Que me va a quedar igual, tío. No me caso, tío. Confía en mi mano en tu vida, tío. Esto no se parece nada a Chapi. Es parecido, bueno. Están todas las chicas currándomelo, tío. Póntelo, anda, que está guay, tío. Igual que la peli. Es igual. Tú eres Chapi. Chapi. Tú eres el único que puede salvarnos. Parece que lo ha hecho un bebé con problemas, en serio. No, está bien, tío, da el pego. Estás Chapi, tío. Que te lo pongas, tío, que está bien. Hazme caso. Tío, confía en mí, que yo sé estas cosas. Mira, póntelo. Espero que le metas efectos 3D y After Effects y esas cosas. Sí, sí, que te lo pongas. Va a quedar igual con la peli. Igualito. Igualita. Igual. Lo que tú digas, o sea... Así, así. Está guay, tío. Está guay. La presencia. Alta ley, incluso. Qué has detenido. ¿Quién es vosotros? ¿Quién es hoy? Estás detenido por la ley 1.992 que has detenido en el condado. ¡Todo mío! ¿Qué te quería esto? Pues para mí. Punto. ¡Se escapa! ¡Deténgalo! ¡Ah! ¡Todo mío! ¡Alto ahí! ¡Ellos no! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Valas arriba! ¡Que sí! ¡Valas arriba! ¡Que sí que estás arriba, coño! ¡Valas arriba! ¡Que sí! ¡Valas arriba! ¡Arriba! Pero bueno, esto qué mierda, eh. Ah, que no va. La batería, amigo. Esto ya no lo quiero para nada, entonces. Por culo. Está conmigo. Qué suerte he tenido, macho. Está conmigo, anda. Soy feliz con mi androide. Soy feliz con mi androide. Un poco chollo esto, pero bueno. Me lo llevo. Me ha costado la vía. ¡La vía! ¡La vía me ha costado! Tranquilo que te voy a poner una inteligencia en la cabeza que vas a flipar. ¿Cómo pesas, coño? Vamos. ¡Oye! ¿Dónde has sacado tu hueso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí caza, ahí caza, ahí caza, ahí caza, ahí caza. No, no, no. ¿Cómo que me lo...? No, no, no. Esto es mío, tío. No toquéis nada, hombre, que es mío. No toquéis nada, hombre, que es mío. no... Uf... ¡Türer Alberto está en paz! ¡No funciona, funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Funciona! ¡Venga! ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Hola, hola. Soy tu creador. Háblame. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Soy tu creador! 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 ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Toma! Toma un poquito. Toma. Toma. ¡Vala, gente! No lo hagas, eh. No lo hagas, eh. Me llamo Mangel. Mangel. Gelman. Mangel. Gelman. Mangel. Repite, Mangel. Mangel. Rubi. Rubi. Rubi, Rubi. Rubi quiere aprender. Te voy a enseñar a ser un puto amo. ¿Puto? Amo. Tuto Mangel. Yo, Rubi. Eres como un niño, ¿eh? Veo muy bien. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No hace nada. Flor. Flor. Muy bien. Construir, construir. A Rubi le gusta construir. Creador, he hecho la casa, creador. Creador. Cogela, coge. Cogela. No te preocupes, no te preocupes. Tranquilo, que es una planta, que es una planta. Tranquilo, que es una planta. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilo, lo recogemos. ¿Quieres jugar? Quiero jugar, sí. Cogelo. A ver, ponlo así. La mano es así. La mano es así. Bueno. Este, a saltar. A saltar. A saltar. A saltar. No, 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 tú no. No, tú no. Tú no. No, saltar él. A saltar. Había una vez un robot. Ajá. Padre, que tenía dos hijos robots. Ajá. El mayor de los dos era inteligente y sensato. ¿Eras gato como yo? Sí, como tú. El menor era tonto. Como tú, no. G, 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 G. B. B. Vcitá. ¿Ya? Encerraba al niño en una casa y no tenía amigos, no tenía nadie, 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 o sea, estaba solo, porque era un robot y no tenía sentimientos. Tú sí. Grador, tú siempre has dicho que debemos perseguir mis sueños, que tengo potencial para hacer lo que yo quiera, por supuesto, pues sabes qué, me marcho, ¿cómo que te marchas? ¿Que te marchas tú? Sí, pero me has dicho siempre que puedo seguir mis sueños. Sí, pero conmigo, a mi lado. Grador, mi sueño en la vida siempre ha sido ser un surfista profesional. ¿Un surfista? ¿Cómo vas a ser un surfista? ¿Te mojas, tío, en un robot? ¿O no te entraste la cabeza? Me mojaré. Te vas a morir. Pues si me muero, me moriré. No te vas a morir. Pero por mis ideales me mojaré. Lo siento, lo siento. No, 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 ven aquí, ven aquí. Usted me ha enseñado a hacer a mí. Gracias, grador. Ya te voy a morir. Adiós. Gracias. Gracias. ¡No! 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 ¡Vuelve! Rubi abandonó todo su pasado para perseguir su sueño. Porque nada es imposible, ni siquiera un robot surfista. Puede que sus circuitos fuesen impermeables o algo así. La tecnología nunca dejará de sorprendernos. Así fue como el robot inteligente comenzó una nueva aventura. Pero seguro que siguieron muchísimas más. El gran Rubi, la esperanza de la humanidad, no es humana. ¿Qué? ¿Te ha gustado o no? Bravo, bravo. Ha quedado muy bien. Ha quedado de puta madre. Pero la parte final, la parte que se va con la tabla de sur, no sale en la película de Chappie. Pero da igual, mola un huevo. O sea, mola un huevo y si no sale en Chappie, pues saldrán en Chappie 2. Seguro. O sea... Se lo diremos a los de Sony Pictures. ¡Oh! 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 ¡Vaya! Tienes razón, Miguel Ángel. Dime. Cuéntame, cuéntame. Se lo voy a contar ahora mismo a la audiencia. Cuéntame. Uno. Hay un concurso muy guay. El concurso trata de que podáis venir con nosotros a ver Chappie. ¡Ah! ¡Chappie! Y si esas personas no consiguen ganar ese premio, pues tienen la posibilidad de ganar ¡Mil entradas! ¡Una de las mil entradas! ¡No, mil entradas no! ¡Una de mil entradas! ¡Claro! ¡Una de las miles de entradas! ¿Y cómo hacer esto? Pues como siempre, suscribiros al canal de Sony. Picsiones España. Down here. Down here. Y... Pon un comentario gracioso. Bueno, un comentario que te haya gustado. Sí, un comentario de tu momento favorito del vídeo. La parte en la que Chappie... O de algo que te haya gustado del vídeo. Y ya está, pues nos veremos en el cine, ¿no? ¿O? Sí, sí, sí. Chappie Peliculón ese día. Está guay. Creo que es mi favorita.